Hola, buenas tardes. Sí, es que la limpieza de los campamentos de personas sin hogar comenzará en poco tiempo en Hispano Alto. Y su alcalde, Antonio López, mencionó que esto se llevará a cabo, pero antes darán dos advertencias. La primera fase sería dar dos advertencias, dos escritas y dos verbales. Y también acompañaríamos a un oficial o una persona de obras públicas con un psicólogo. López también exhorta a los alcaldes de ciudades vecinas para iniciar esta limpieza. Al respecto, la comisionada de planificación de Red Group City dice estar de acuerdo y explica que el objetivo no es solo acabar con los campamentos, sino ofrecer recursos. No nomás darles camas, pero la ayuda necesaria que esa persona necesita, eso puede ser una solución que nos puede llevar a la permanencia en vez de nomás darles shelter. Y la situación es crítica para quienes viven en estos campamentos que parecen multiplicarse. ¿Por qué quedó sin hogar? La verdad, por borracho. Domingo, un hombre que no tiene hogar y quien por razones de seguridad prefere ocultar el rostro y su verdadero nombre, nos comparte la preocupación por esta situación y se muestra incrédulo de que puedan lograrlo con éxito. Yo no creo, yo no creo porque la gente esa ya está impuesta a andar así, tomando, drogando, no todo se da, pero casi la mayoría. Por otra parte, hay otra cara de la moneda, son quienes se quejan de estos campamentos. Nadie les dice nada, nadie los quita, se pelean, gritan, se dicen muchas cosas y por la mera verdad yo estoy de acuerdo. En respuesta a la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom, que insta a las ciudades a limpiar los campamentos de personas sin hogar, el alcalde explica que la ciudad sí tiene lugares para reubicar a las personas, pero hay un grave problema. Es una minoría, pero significante, que rechacen esa ayuda, así que queremos otra vez hacerlo con compasión. A partir de la próxima semana se espera que inicie esta limpieza de los campamentos de personas sin hogar en la ciudad de Hispalo Alto y como mencionó su alcalde, esto será paso a paso para respetar los derechos humanos. Soy Carla Farías, Noticias Univisión 14. Noticias Univisión 14.